Me ha dejado, se ha ido con otra mujer La otra mujer era muchísimo más hermosa Por eso ella se sentía... ¿Cómo te sientes? Tengo como un agujero en el estómago ¿Hinchada? ¿Con gases? ¿Otra metáfora si tuvieras que...? ¿Pero qué haces? Nada, escucharte ¡Te he traído mi libro! ¡Oh, qué bien! Sí, espero que te guste Sí, seguro ¿Te lo vas a leer? Sí, cuando me termine el que me estoy leyendo ahora ¿Y qué te estás leyendo? Diseñar dos anillos Pues al final Frodo consigue tirar el anillo a Mordor y Gollum le muerde un dedo Ahora te puedes leer este Total del otro hay películas Hola Hola Oye, ¿a ti qué te pasa? Pues nada, que ha salido una tía que me ha hecho una reseña de libros Diciéndome que los personajes son súper planos y no sé qué mierda Si vale que tengo 20 reseñas positivas Ya, pues eso Ya, pero sabes, es que esta tía me jodó un huevo porque será la típica tía Que tiene 11 años, que no tiene ni idea de literatura Mirad que voy a mirar su perfil, no te digo más Ah, no, pues es licenciada en filología Bueno, vamos a ver, que da igual porque yo me conozco yo a hablar de filología Que luego van y ponen a parir la literatura juvenil Uy, pues tiene aquí reseñas de Harry Potter y Diverfonte súper positivas Mira, pues era una zorra envidiosa solo que esto que tal Oye, ¿te has podido leer más de mi libro? Llevo ya la mitad Joder, si te lo dejé hace una semana No, pero estaba súper liada y no tengo mucho tiempo y no... Nunca se está mierda, si ayer quedamos para tomar algo y hoy ya se está grabando vídeos Ya, ya, pero bueno, que no pasa nada No, que no pasa nada Que queda mal que si no te lo quiero hacer tampoco pasa nada No, que sí, que sí No, no, que no pasa nada, de verdad Oye, has visto el evento del Facebook? Sí, sí De hecho, no llevo suerte, ¿me invitas a este caso? No sé Que ahora te gusta mi libro Pero que a mí me gusta mucho Espero que te engancho lo suficiente Pero que yo soy muy lenta leyendo, que me leíis en cuenta de sombras de Grey en dos semanas Me he sentido a que me digan, pero que te encuentras sombras de Grey en dos semanas Pues te vayas de traído el libro, espero que te guste Oh, muchas gracias Pero no, ¿no tiene dibujo?